Lagarto, nos referimos a un caso que trascendió en los últimos días sobre multas, dos, que le realizaron a una joven de 20 años, ella oriunda de Violet Macé, en la localidad de Río Cuarto. Sucede que esta joven nunca manejó un camión por el cual se aplicó estas dos multas en la zona de la ruta 36, la autovía, allí en cercanías a Río Cuarto. Esta joven no maneja, no manejó nunca un camión, vive en Violet Macé y nunca fue hasta esa zona en el lugar y en la fecha que señala la multa de la caminera. Y le quiero consultar al doctor Nayi, respecto a este caso, ¿en qué situación está hoy? ¿Hubo una denuncia contra la caminera por este caso? Buen día. Bien, sí, efectivamente hay una denuncia que ha presentado el día viernes Agustina Verón. ¿Quién es? Una mujer, una vecina de Violet Macé, 20 años de edad, estudiante de turismo, tiene licencia de conducir, sí, para motos, triciclos y cuatriciclos, lagartos. Nunca manejó un camión ni un auto, aparte no tiene, desde el punto de vista legal, autorización por parte de quien es competente para otorgarlo. Resulta que fue declarada rebelde y se le aplicó una multa, dos multas, dos infracciones. Días pasados le llegó la notificación y le quitaron siete puntos, ¿por qué? 11.35 y 11.36. Hay una diferencia de un minuto entre una y otra infracción. ¿Qué se le atribuye? Manejar un camión volcador con escombros en una de las infracciones, no llevar la cubierta para impedir el traslado del polvo. Segunda infracción labrada por la policía caminera, 11.36. No llevar en el mismo camión la placa identificatoria, ni atrás ni adelante. Un hecho grave, porque la familia trató de lograr una explicación por parte del juzgado de falta. Telefónicamente no la atendieron en el juzgado número 6 de Río Cuarto. Hicieron el descargo vía correo electrónico. No había forma de que lo receptaran y le dijeron que hiciera el descargo por correspondencia. Lo hizo vía Andriani y hasta el día de hoy no hay respuesta. Lo que sí, se formuló la denuncia. Lo que sí ocurrió, formularon la denuncia por la probable comisión del delito de estafa y falsedad ideológica en contra de los responsables a identificar. Y hay una versión que comienza a deambular. ¿Qué ocurrió? Aparentemente los miembros de la policía caminera estaban distraídos, estaban cansados, estaban estresados. Y no se dieron cuenta que la persona que exhibía el carnet, que era un hombre, no tenía nada que ver con una mujer de 20 años. Bueno, esto es lo que ha ocurrido y se pide a la justicia ir hasta las últimas consecuencias para determinar si hubo efectivamente un error que tiene mucho que ver con una actitud de absoluta irresponsabilidad o hay algo más. Doctor, ¿las multas se aplicaron, digamos, a través de la caminera a distancia cuando el vehículo pasó, traspasó el puesto de control? ¿O hicieron bajar al conductor de ese vehículo? Bueno, es un dato importante. Concretamente estas dos actas de infracción tienen que ver con que este vehículo ha sido interceptado, se ha fotografiado. Es lo que comúnmente se hace. La licencia de conducir y la tarjeta verde del vehículo. Entonces, es algo inexplicable. Si el que figura en la tarjeta verde es un hombre y en el carnet de conductor un hombre, ¿cómo es que le aplican la multa a una mujer? Reitero, nunca tuvo licencia de conducir para vehículos de carga. Algo inaudito. Y no quiero aseverar que se trate de una actividad ilícita. Esto lo deberá determinar la fiscalía. Pero un dato llamativo. Las respuestas comienzan a llover después de la denuncia penal. Y en segundo lugar, ya tenemos antecedentes en Córdoba que han llegado a la justicia, donde desde la policía caminera se han prefabricado multas inexistentes. De hecho, hay dos causas elevadas a juicio oral y público y próximas a comenzar el debate. Doctor, un pa' Pedro, el padre de Agustina. Permitime, Baca, hace un segundo ya. Abro el micrófono para que puedan preguntar desde allí. Simplemente preguntarle a Pedro, el papá de Agustina, si su hija estuvo en Río Cuarto en la fecha en la que señala la multa. Hola. Buen día. Mire, yo tengo que expresarle cómo fue más o menos la sucesión de los actos o de los hechos para que usted tenga una noción completa de la situación. Lo voy a hacer brevemente. En la primera semana de este mes llegan las dos notificaciones de Río Cuarto del juzgado número 6, declarándola a mi hija en rebeldía. Por esas dos infracciones, las cuales no venían anexadas en la cédula de notificación. Nunca jamás yo vi cuál es la multa, nunca me la mostraron. Entonces, a partir de ahí, es como dijo el doctor, mi hija realmente tiene 20 años, una estudiante. Ella no sabe hacer un descargo. Yo tuve que tomar la aposta de esta situación. Ella no quiso venir el día de hoy acá porque no quiere exponerse. Es una piba que, desde el primer momento, empezó a decir, bueno, vamos a juntar plata para pagar esto. Yo le dije, no, no vamos a juntar nada de plata. Porque esto es un atropello. Esto es una injusticia. A partir de ahí, empecé a golpear puertas. Empecé a llamar por teléfono. No tuve respuesta de nadie. La única puerta que se me olvidó fue la del doctor Nagy. Y doy gracias por que lo haya hecho y porque yo pueda estar acá hoy haciendo este descargo. Que puede ser algo que le sirva a la sociedad de Córdoba, a la gente de Córdoba. Porque es un estado de indefección que uno siente, una impotencia. No puede hacer nada. Un aparato institucional le tira a mi hija una denuncia. Le quieren sacar dinero. No dan explicaciones. No me muestran la multa. Nada. Uno se llama por teléfono, no lo atienden. Hago los descargos. Mi hija hizo el ciudadano digital número con nivel 2. Porque ya le figuraban, en el ciudadano digital le figuraban las multas. Ya tenía que pagarlas. Hizo el descargo por ahí. ¿Nunca estuvo en Río Cuarto o sí ese día? Mi hija jamás estuvo en Río Cuarto. No tenemos familiares en Río Cuarto. No tenemos ningún vínculo afectivo en Río Cuarto. Ni fuimos a pasear a Río Cuarto. Lo único, pasamos por Río Cuarto en una oportunidad que fuimos a visitar a unos parientes que viven en la Patagonia. Cargamos GNC y seguimos viaje. Eso es lo único que tenemos en Río Cuarto. Y a partir de ahí, bueno, mi hija hasta ahora se quedó con una situación de que ella me veía con la impotencia que yo me estaba manejando. Y dice, si yo no saqué el carnet de conductor, no voy a sacar nunca más el carnet de conducir. Porque si a mí me están pasando estas cosas con tanta impotencia y con tanta vulnerabilidad hacia mí, si yo hubiera tenido el carnet de conducir de auto y me imputan esto, ¿cómo me saco yo de este problema? Vaca, compañeros, los escucha el doctor Nagy. Saludándolos a los dos, al papá de esta señorita y al doctor Nagy. Y preguntándole, doctor Buendía, primero, no hay estrés ni cansancio que justifique o explique semejante descuido. Y le pregunto, ¿las actas que hace la caminera, por ejemplo, no tienen que llevar el nombre o la chapa del oficial o la firma del policía que hace la infracción, que hace la multa, como para detectar? Porque usted dijo recién, tenemos antecedentes, ya hay otros casos. ¿Se puede identificar quiénes fueron los agentes que han cometido este atropello o han sido protagonistas de esta situación? Daniel, ¿cómo le va? Muy buen día, Daniel Potenza. Bueno, lo que usted dice es correcto. El oficial o el suboficial que intercepta el vehículo, no solamente debe fotografiar el carnet de la licencia de conducir, la tarjeta verde, sino que debe identificar a la persona y debe consignar si firma o no firma. Y los datos del oficial actuante. Pero tenemos una realidad que en medio de esto inmerecido, improcedente, que no se ajusta a la verdad, a esa multa, a esa acta de infracción, nunca pudieron llegar ni Agustina ni siquiera el padre. Por eso, lo que ellos no pudieron conseguir, pedimos a la justicia que determine, que verifique qué documentación hay de respaldo, qué es esto de un error que un policía o dos policías estaban distraídos en dos actas de infracción que se labran con una diferencia en la misma zona territorial de un minuto cada uno de ellos. Bueno, si estas distracciones ocurren por parte de un miembro de la fuerza policial, es muy grave lo que está ocurriendo. Habrá que rever la forma en que presentan o que prestan servicio para evitar que estos errores terminen el día de mañana trasladándolos a otro escenario, costando vida a un man. Estos antecedentes a los que usted hacía alusión hace un ratito, doctor, ¿son en la misma zona de la provincia? ¿En la zona sura y en la zona del recuarto? No, actúo como creyente en otras causas que ya han llegado a juicio, en donde la justicia ha acreditado de que las multas están prefabricadas, pero han ocurrido en otras zonas, no en esta zona. Una locura. Nay, una preguntita más por mi parte, porque entran muchas denuncias así donde las personas dicen que les llegan multas y que obviamente se traba en el punto del descargo, porque cuando quieren hacer el descargo correspondiente obviamente que o se traba el sistema o no pueden hacerlo y bueno, por cansancio terminan abonando lo que están pidiendo. ¿Cómo tiene que proceder una persona que le llega una multa y dice yo no pasé nunca, no manejo ese vehículo o no? O sí, tengo el vehículo, pero nunca pasé por ese lugar o no estuve en esa zona. No dejarse ganar por el cansancio, por más escaso que sea el monto de imposición de multa, es una cuestión de conducta social, de responsabilidad cívica. Concretamente, si se le atribuye una infracción que no cometió, tiene tres días hábiles para formular el descargo, el descargo debe ser realizado por escrito y ofrecer en la oportunidad toda la prueba que crea conveniente para hacerle ver al juez de falta que esté interviniendo, que no la cometió y que no ocurrió en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que señala la infracción. ¿Usted ha tenido contacto con las autoridades policiales por este tema o por los otros, doctor, o no corresponde? No corresponde. Es momento de que actúe la justicia. El señor Verón, lo único que ha logrado obtener como respuesta desde los trascendidos, después de la denuncia, es que, bueno, podría tratarse de un error, uno o dos policías distraídos, el estrés, el cansancio, muchos vehículos, y ninguna notificación oficial, ni llamado telefónico, ni comunicación por escrito. Permítanme, desde el Ministerio de Seguridad señalan que fue liberada de culpa y cargo por estas multas la hija del señor. ¿Hubo alguna notificación al respecto? Le repregunto esto. Si eso ha ocurrido en estas horas, es un acto de justicia, pero no hay ninguna notificación oficial hasta este momento. Bueno, ojalá que sea. Pero quiero agregar algo más. Quiero agregar algo más que no es una cuestión menor. Aún sobreseída. No termina la cuestión en ese punto, porque deberá determinarse qué motivó a un oficial a labrar o a un suboficial un acta de estas características. Si realmente se trató de un error, y deberán las autoridades superiores verificar la forma en que se llevan adelante las actividades en el teatro de operaciones, en el terreno, por parte de la policía caminera, o hay algo más. Ya esto es labor de la justicia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Andy. Bueno, gracias allí a todos. Esperemos que se solucione pronto ese asunto. Gracias.